Hola, sonido. Sonido, hola, hola. Oye. Tengo pinta de ratero, tengo estampa de ladrón, pero extorsiona al policía para no ir para prisión. Le voy a decir, compadre, préstele mucha atención, yo aquí vine, fue a robarme y a llevarme el galardón. Aquí está José Camargo en esta improvisación, yo soy ese el policía, préstele mucha atención, y ahorita contrapunteándome, contré, fue un ladrón. Tenga cuidado, compañero, que se va para la prisión. Yo no me voy para allá, le comento a continuación, que el carraquita de oro le robé la puntuación. Él me colocó juecero, pero no tenía razón, y yo me coloqué, sí, soy un experto ladrón. Pero yo sí lo miré por ahí en la grabación, pues lo grabaron las cámaras en una publicación, y se enteró toda la gente, me dijo con emoción, yo sé que ese ladroncito lo encuentra porque es un drogón. La gente por el mercado, cuando uno presta atención, le robó la billetera y hasta le robó un loción. Le voy a decir, compadre, contrato con mi opinión, tanto así que al carraquito yo le robé una loción. Pero la gente me ayuda dándome la información, dice que usted la pasa, primo mentido, es en un cajón. Por eso ahorita le digo, présteme mucha atención, le estoy firmando papeles para la extraditación. Al abuelito en la calle yo le robo la pensión, a la muchacha de allí le robo el corazón. Pero le voy a decir, soy ese el mejor ladrón, porque a la gente de aquí me le robé la atención. La gente se da de cuenta que yo tengo la razón, yo soy ese el policía que cumple la condición, por ese mismo motivo lo meteré a la prisión. Usted que roba miradas y es feo y además panzón. Usted que tiene una cámara y me hace una grabación, tenga cuidado pariente porque yo soy buen ladrón. Cuando usted se meta copa por allá en su habitación, yo me le cojo la cámara y a usted le adentré un lajador. Usted lo va a perseguir, póngame mucha atención, yo me le voy a tracito y lo alcanzo a usted mi don. Porque usted no sabe correr por lo que es tanto panzón, yo lo alcanzo muy rapidito porque soy un brevaron. ¿Qué días compañerito yo fui y me robé un camión? Pero es que este policía me encontré en el callejón y como él se deja estacionar pues yo le pasé un millón. Así con ese policía es como voy a ir a prisión. Eso sí es una mentira, deje de ser tan mojón, porque yo no me soborno, présteme mucha atención. Yo voy es hacia adelante para que aprenda lección y ahorita yo sí lo meto adentro de la prisión. Está duro trabajar, vivir en la población, pero préstene cuidado compadre, preste atención. Por ahí hay un dicho cierto que es todo aquel que es ladrón, el ladrón roba por siempre, juzga por su condición. Aquel que roba bastante y aquel que es harto ladrón, siempre carga malherido por dentro del corazón y siempre hiera a personas y les falla en la razón, eso lo hacen personas heridas del corazón. Yo podré robar la gente, tengo un buen corazón, si me robo 500 mil, doy 200 de donación, para aquel que está enfermo y sufre una situación, podrá ser ladrón compadre, pero de alma y de pasión. A pesar de que ahorita me cumplan la condición, yo soy ese el policía y hago una admiración por las personas de ahorita que me prestan atención, aquí el policía mismo promete hasta la prisión. ¡Gracias!